... ...como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. En este hermoso paraje del término municipal de Bagur, entre mar, roca y bosque, se ha construido el nuevo parador de turismo enclavado en la cala de Aiguablaba que le da nombre. El ministro de Información y Turismo inaugura oficialmente el parador en compañía del presidente del Consejo de Economía Nacional y autoridades de Gerona. El nuevo parador cuenta con las instalaciones confortables que son norma en los establecimientos turísticos del Estado. La decoración y el mobiliario tienen el sentido moderno y a la vez funcional para hacer grata la estancia. Dispone de 40 habitaciones dobles con cuarto de baño, terraza y aire acondicionado. El ministro de Información y Turismo, a quien acompañan personalidades francesas y españolas, preside la inauguración que es celebrada con danzas típicas catalanas. Todo el valle es dominado por el nuevo parador, próximo a la frontera franco-española, junto a los picos Aneto y La Maladeta y el Parque Nacional de Ordesa. En su interior, confortable, dispone de 159 plazas. Es uno de los más grandes y completos de la red estatal de alojamientos. El nuevo túnel de Viella, construido gracias a la colaboración hispano-francesa, permitirá estrechar las relaciones entre los dos países y facilitará el conocimiento de las bellezas de este recóndito valle. Representantes de toda la comarca, vestidos con el típico traje regional, reciben al señor Fraga Iribarne. El ministro es objeto del homenaje de gratitud al gobierno español por parte de estas buenas gentes pirenaicas, que expresan así su agradecimiento a la obra del generalísimo Franco. El señor Fraga Iribarne es recibido por el comisario general y las autoridades locales. El pueblo participa también espontáneamente en esta cordial bienvenida. Con el señor Fraga Iribarne completan la misión oficial directores generales de su departamento y los de plazas y provincias africanas y de asuntos de África del Ministerio de Asuntos Exteriores. En San Carlos, segunda ciudad de la isla, el ministro tiene ocasión de hacer curiosas fotografías. Después se traslada al paraíso de la isla, el Valle de Moca, en cuyas cercanías se ha instalado el campamento de la Organización Juvenil Española con las mismas normas reglamentarias que sus jóvenes camaradas de la península. ¡Gracias!